En San Luis, porque son imágenes del partido, mirá la cantidad de gente que había. Recordemos que también salió un ómnibus, un micro, desde la sede de Ameguino al mediodía de ayer para alentar al León, que ganó sin sobresalto, lo ganó realmente muy bien, con un Juan Aveiro totalmente inspirado, como lo había hecho el día viernes. Y todo el equipo... Otra camiseta usó. Sí, la blanca, la alternativa. ¿Te gusta? Me gusta más la... La roja, la roja y negra. Sí, está buena. Bueno, allí estaba entonces Ameguino, pisando fuerte y rugiendo como nunca el León en San Luis y escribiendo en una página dorada más a la historia del deporte de Villa María, porque se ha consagrado campeón nada más y nada menos que de la conferencia norte. Así es. Bueno, y vamos a, como decía Pablo, a buscar las voces de los protagonistas. Vamos a hablar con quien dirige a este equipo, el equipo campeón, y lo vamos a saludar porque ya está en contacto vía Zoom con nosotros, Pablo Castro. Entrenador de Ameguino, campeón de Conferencia Norte. Buenas tardes, gracias por charlar un ratito con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias, primero. Bueno, felicitaciones. ¿Cómo están viviendo el día después de este triunfo? Súper felices, la verdad que muy, muy, muy felices. Es, como decían ustedes, es algo histórico para nosotros también. Pero bueno, es el paso previo a nuestro sueño. Tenemos que ganar los tres partidos que nos quedan para tratar de ascender y ahí sí creo que vamos a estar completamente felices y tranquilos de haber hecho la tarea que nos habíamos propuesto. Pablo, ¿cómo manejás siendo el líder del grupo las ansiedades? Tenés un equipo con jugadores muy experimentados. Recién mencionábamos la gran actuación que había tenido Juan Aveiro el último viernes, también el día de ayer, como también el capitán Abel Aristimuño. Pero también tenés chicos muy chicos, como Lescano, como Seinclusen. ¿Cómo se manejan desde la dirección técnica las ansiedades ante un evento realmente muy, pero muy importante para su historia? Bueno, sí, la verdad que Juan y Abel para nosotros son claves, determinantes. O sea, no solo en el momento que juegan, que los dos vienen haciendo en realidad ya hace mucho tiempo un trabajo enorme. Este año tal vez Juan pudo mostrar en los playoffs todo lo que hace en la serie regular porque llegó entero físicamente y el equipo al responder en forma compacta permite que él no sea el único que tenga que cargar con todo el trabajo y pudimos liberarlo un poquitito más. Por el lado emocional estamos tratando, como te planteé antes, de ir partido por partido, como si fuesen partidos de la serie regular, que es lo que hicimos todo el año, tratar de hacer lo mismo que hicimos bien durante, creo que van, 42 partidos. Y bueno, lo que te decía, nos quedan ganar tres más y sacar todo lo que podamos, la carga emocional o la precisión que tenemos de mirar dónde estamos porque si nos dejamos llevar por eso va a ser mucho más difícil. Pablo, bueno, ¿cómo se preparan para lo que viene? Mencionabas tres partidos, ahora me imagino que será un momento de descanso, de relajarse después de lo que fue el partido de ayer, pero ¿cómo continúa el trabajo del plantel? Sí, digo tres partidos porque son tres partidos que tenemos que ganar. Es una serie que se juega cinco partidos. Ahora, por lo pronto, al haber ganado y terminado la serie en tres partidos, esta que pasó, nos permite tener descanso. Hoy, mañana, vamos a descansar. Hoy llegamos a las seis y media al club, si no me equivoco, siete de la mañana. Así que el descanso, obviamente, no fue lo mejor y como venían los chicos festejando el micro, todos nosotros hemos dormido poco a noche. Así que hoy y mañana vamos a descansar bien. Después vamos a entrenar dos días, vamos a dejar dos días libres para descansar de nuevo y después ya así poner la cabeza de lleno en el próximo rival que todavía no sabemos quién es. Pablo, hace prácticamente una década o un poquito más que estás aquí viviendo en Villamaría, ¿te imaginaste en su momento cuando te llamaron desde la comisión directiva de Ameguino, que no era este Ameguino, ni siquiera tenía la infraestructura de club que tiene hoy, que ibas a vivir este presente, que ibas a vivir este momento? No, la verdad que no. Imaginarme no. Era un sueño. Es más, vine a Villamaría más por una decisión de vida familiar, que estaba cansado de vivir en Buenos Aires, que de una realidad deportiva del club que me contrataba en ese momento. Creo que es muchísimo mérito de Pablo Giraudo, que tenía junto con la gente que estaba en ese momento. Está Jorge Eulofeu como dirigente también. Tenían la idea de ganar el provincial, ellos habían ascendido al provincial A y ascender a la Liga B, al torneo federal. Y ese era el sueño que teníamos, o sea, esa era nuestra ambición en ese momento. Y bueno, fuimos creciendo año a año, mejorando las competiciones donde estábamos jugando y hoy nos encuentra acá, ¿no? A un pasito de tratar de llegar a la máxima categoría. Pablo, bueno, estuve el viernes en el Salón de los Deportes, estaba colmado, de público, tanto local como, bueno, del rival. ¿Crees vos por tu historia, lo que contabas recién hace tantos años que estás en Villa María, cómo ha sido tu trayecto dentro del club, que ha crecido el básquet hacia afuera y ha alcanzado una popularidad mucho más grande a nivel ciudad y región? Sí, 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 sin duda. Para nosotros está dentro de los objetivos que tenemos como club, ¿no? O sea, no solo hacer crecer el club puertas adentro, sino que podamos de una buena vez involucrar a una ciudad como Villa María, que tiene todo para tener un deporte de calidad. Tiene muchos chicos con mucho talento, sobre todo en todos los deportes, no solo en el básquet, ¿no? Y darle la posibilidad de que puedan jugar acá y no tener que irse. En esa época, cuando llegué yo en el 2010, los sueños de los chicos de Villa María ir a jugar a corte. Y eso creo que lo hemos revertido. Tanto Unión como Asparta tienen chicos, juegan muy bien y no necesitan irse a otro lado, lo están haciendo muy bien en su club. Y bueno, nosotros estamos dando la posibilidad, al que quiera o al que tiene las condiciones, de que puedan hacerlo acá, como se está pasando ahora con Nacho Ortega o Lucas Salvetti, que vienen desde Unión Central. Muy importante destacar eso. Bueno, Pablo, te agradecemos la amabilidad. Nosotros, no sé si viste el recomendado gastronómico que hacemos todos los días aquí en UNITV, en el programa Inforred, damos una sugerencia. Hoy los jugadores, ¿tienen permitido? ¿Pueden comer una hamburguesa completa con panceta, queso y todo lo que teníamos? Poder puede, pero la realidad es que tenemos un plantel increíble en ese sentido. Hacen un gran trabajo con la nutricionista del club, Carolina Pagliari, más el trabajo que están haciendo con los hermanos, que es el preparador físico. La verdad que no lo hacen. El permitido de ellos es mucho más sano. Pero voy a tomar yo la idea y voy a bajar unos panes del freezer, voy a hacer una hamburguesa. Ahí está, ahí está, ahí está. Con alguna bebida espirituosa también, alguna bebida espirituosa. Bueno, Pablo, felicitaciones. Estamos atentos a lo que venga de acá en más y, como siempre, acompañando al Club de la Ciudad. Muchas gracias por este contacto. A ustedes, muchas gracias. Espectacular. Bueno, ¿viste que era mucho? Era mucho, tapanceta, queso y todo. Era mucho, bajó un poquito el tono, ¿no? Pero bueno, mirá, ya que estamos hablando de festejos, festejos que se hicieron sin comida, que fueron los festejos inmediatos apenas terminó el partido. Ahí los estamos viendo, los subieron a través de las redes sociales, rápidamente pudimos ver qué es lo que estaba pasando allá. Se transmitió por radio este partido. Así que, bueno, había mucha expectativa por parte de aquellos que no pudieron viajar a San Luis a acompañar a León. Al equipo de nuestra ciudad y de nuestro barrio. Y del barrio también, claro. Así que nosotros, por supuesto, estamos muy contentos. Buen comportamiento también de la gente de San Luis, que por ahí, con un poquito de bronca, con un poquito de resquemor por no poder haber ganado, dejó festejar a los jugadores de Ameguino sin problema. Y también hay que resaltarlo a esto. Allí vemos al plantel festejando, con la camiseta de Diego Gervaudo también, que es un hombre muy importante del plantel, que se ha lesionado y no pudo jugar estos partidos, esta serie de partidos. Mirá, un festejo loco del plantel que llegó a las 6 de la mañana. Mirá, vemos gente llorando incluso. Sí, no es para menos. Históricos del club que, bueno, que están emocionados y disfrutando de esta alegría de ver a Ameguino campeón en San Luis.